Hola, yo soy Guillermina, estoy viviendo en un México feliz, toda la gente nos llevamos bien, hay mucha naturaleza, muchas aves, no hay contaminación, no hay basura, y somos todos felices y vivimos como hermanos y todos nos ayudamos. Pues mi familia y todos vivimos muy bien, estamos muy contentos, y todo crece, toda la naturaleza es muy bonita y podemos viajar a otros mundos.